¡Venga chiquitino, tómate tu biberón! ¡Uy! ¡Ya están aquí! ¡Hola Leya! ¡Hola Leya! ¡Hola chicas! Tenía muchas ganas de que llegarais para empezar la pijamada. Gracias por invitarnos Leya. Lo siento que hemos llegado tarde. Es que Alice es una tardona. ¿Pero qué dices Naya? Si has sido tú que te pasas media hora mirándote en el espejo. ¡Qué morro tienes! No os preocupéis chicas, si no pasa nada. Yo estaba aquí entretenida jugando con mi nenuco. ¡Hala! Pues sí que es bonita tu muñeca Leya. Gracias Naya. Venga chicas, yo ya me he puesto el pijama. ¿Podéis cambiaros? Vale. Venga, pues vamos a ponernos el pijama y que empiece la fiesta. Leya, ya estamos listas. Muy bien. ¿Qué os parece si para empezar ponemos un poquito de música? ¡Venga chicas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y me encantan los videos. ¡Pero qué graciosas son! ¡Me encanta este canal! ¡Es verdad! ¡Hola, un montón! ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿Por qué os reís tanto? ¿Qué es lo que estáis viendo? Estamos viendo a Neona, del canal Casi Bebes. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría conocer a sus niñas! ¡Ah, sí! ¡Pues nunca se sabe, Naya! ¡Los sueños a veces se cumplen! ¡He tenido una idea! ¡Chicas, voy a hacer palomitas! ¡Ahora vuelvo! ¡Sim, salasim! ¡Que aparezca Nani y Ona aquí! ¡Ay, Ona! ¡Pero dónde estamos! ¡No lo sé, Ari! ¡Estoy alucinando! ¡Ah! ¡Alice, mira! ¡Son Ani y Ona! ¡Sí, sí, sí! ¡Son Ani y Ona! ¡Pero qué hacéis aquí! ¡Cómo habéis venido! ¡Teníamos muchas ganas de conoceros! ¡Pues no lo sé! ¡Vosotras sois las hermanitas traviesas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Yo soy Naya! ¡Y esta es mi hermana Alice! ¡Qué bien! ¡Yo también tenía muchísimas ganas de conoceros! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Emocionadísima! sí 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 pues a mí a mí me va a dar un patatús pues es genial que estéis aquí chicas estamos en casa de la brujita leya vamos a hacer una pijamada podemos jugar a maquillarnos a bailar a pintar a colorear a disfrazarnos queréis quedaros pues claro ya que hemos venido nos quedamos Sí, claro, no me imagino nada más divertido Genial Leia, trae pijamas, vas a alucinar Naya, Alice, ¿qué hacéis, niñas? Estoy muy entretenida Pues nada, mami, aquí jugando las mamás Estamos cuidando de nuestros bebés de Luco Uy, pero qué monas son estas muñecas Muy bien, niñas, pues yo venía A daros una sorpresa Como hace tan buen tiempo, este fin de semana Nos vemos a la casa de la playa Nos vamos a la playa ¡Qué guay, mami! Sí, niñas, y este año os va a encantar Porque os hemos comprado una casita en la playa Solo para vosotras ¡Hola! ¡Qué guay, mami! Nos vamos a independizar No, 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 niñas, que va, que aún sois muy pequeñas Y tenéis que estar con papá y mamá La casita está al lado de la nuestra Y solo es para que juguéis durante el día Pues qué bien, mami A mí me parece genial porque yo quiero seguir viviendo con vosotros ¡Claro, cariño! Venga, niñas, pues yo me voy a preparar vuestras maletas Porque en un ratito ¡Nos vamos! Venga, voy a preparar las cositas para nuestro fin de semana en la casa de la playa Y empiezo con esta bolsita de las princesas Disney Y aquí voy a guardar los accesorios de las niñas Vamos a llevar dos toallas Una para cada una Para que se tumben a tomar el sol Juguetes para la arena Una regadera Un cubo Rastrillo, pala, colador Otra pala También moldes para hacer figuras en la arena Un patito para el agua Las gafas de buceo Las aletas Un abanico Súper importante chicos De esto sí que no me puedo olvidar Del protector solar para que no se queme mis niñas La pelota para que jueguen en el agua Voy a llevar unas chanclas para cada una Las fucsias y las naranjas Los manguitos para que no den en el agua sin problema Y por último los flotadores El de unicornio Y el de flamenco Los guardo también en la bolsa Y listo Ya la tengo preparada Con todas las cositas Para la playa Venga, sigo preparando cositas Y ahora las dos maletas con la ropita Empiezo con esta maleta Y aquí les voy a guardar la ropita Vamos a llevar El vestido rojo marinero Que me encanta El fucsia de la frutita Y además ropita corta Para que no tengan calor Este conjuntito Que es buenísimo Con la braguita y la camiseta Este rosita Que parece un bañador Este de princesita Y el mono azul de los helados Y además los pijamas de verano El de Naya Y el de Alice Y listo Yo creo que con esta ropita Tenemos suficiente Para el fin de semana Y ahora La otra maleta Aquí vamos a llevar Los albornoces Para que se pongan Cuando salgan del agua El rosa de Naya Y el blanquito De la capucha De Alice Vamos a llevar Bañadores El de unicornios También El de lunares Y vamos a llevar Gorritos para el sol Esta viserita Mirad que mona Este gorrito Y por último El rojo Que va a juego Con el vestido marinero Pues ya tenemos preparada La última maleta Y por último El neceser Que con este pequeño Nos llega Porque en la casa De la playa Ya tenemos cositas Les llevo Los cepillos de dientes Que esto si que es importante La pasta de dientes Cremita Protección solar Para la cara La del cuerpo Ya iba En la maletita Un peine Y además Lacitos para el pelo Para Alice Y unas gomitas Para Naya Y listo el neceser Niñas Ya tengo las maletas listas Ya nos podemos ir Uy Pero que guapos Eso habéis puesto Si mami Nosotras ya nos hemos preparado Para ir a la playa Ya Ya veo Ya Estáis monísimas Venga Pues vamos a coger las maletas Que nos vamos Si Naya Alice Ya estamos en la playa Uy Que buen día hace Pero primero Vamos a nuestra casita A dejar las cosas Niñas Esta es Vuestra casita Mira que chula Venga Dejad vuestras maletas Y nos vamos a la playa Si Buenos días Niñas Es hora de levantarse Hay que ir a la escuela Venga Naya Despierta Pero bueno Pero donde está Naya A ver Que entiendo la luz Pero si están las dos Juntitas Buenos días Niñas Hay que levantarse Buenos días Mami Buenos días Mami Pero bueno Niñas Que hacéis durmiendo Juntitas Ha sido Alice Mami Que tenía miedo Por la noche Y me ha pedido Que baje Que dices Naya Ha sido tú Que has tenido una pesadilla Y me pediste A ver si podías dormir Conmigo Que no Alice Que suena mentira Solo quería acompañarte Por si tenías miedo Vale Naya Lo que tú digas Jejeje Bueno niñas No pasa nada Podéis dormir juntitas Así estén más calentitas Venga Pueden las dos arriba A desayunar Pero antes Os voy a dar una sorpresa Pero bueno Vaya rapidez Hoy si que os habéis Levantado rápido Si mami Que queremos ver la sorpresa Pero que morro tenéis niñas Pues esta es la sorpresa Hoy estrenáis Uniformes para la escuela Y mirad que chulos Son dos pichis vaqueros Con unas camisitas De cuadros rosas Y blancos Son preciosos Hola Que bonito Mami Me encanta Venga vamos rápido A desayunar Que yo quiero estrenarlo Si yo también Venga niña Sentaros a la mesa Voy a preparar Las tostadas Y después voy a planchar Los uniformes nuevos No te preocupes Mami Me quedo yo encargada De preparar las tostadas Estás segura Naya Claro que si Mami Que yo ya soy una niña grande Bueno vale Venga Pues voy a planchar Vale Bueno pues entonces Voy a planchar Los uniformes Este ya está Ahora la camisa Pues ya tengo listo Los dos uniformes Voy a ver si están Desayunando las niñas Y mientras espero Que se hagan las tostadas Voy a ver un video De YouTube Jejeje Naya Mamá no te deja ver videos Por la mañana Que no pasa nada Alice Que mamá no se entera Es un momento Ups Creo que se me ha enterrado Un poquito Un poquito dice Un muchito diría yo Pero Naya Si están negras Como el carbón Niña Ya he planchado Los uniformes Que pasa en la cocina Que huele a quemado Pero Naya Pero que ha pasado Con las tostadas No me dijiste Que las vigilabas tu Se han quemado Eh Si mami Están un poco oscuritas Pero a mi me da igual Eh Anda anda Como te va a dar igual Y deja el móvil Y sabes que por la mañana No puedes ver videos Venga anda A desayunar Ya os doy otra cosa Pues aquí tenéis Unos pastelitos Venga a desayunar rápido Que se nos hace tarde Y después cuando terminéis A lavar a los dientes Vale mami ¿Qué tal? Bueno Naya Venga Naya Hazme guaco Que me toque a mi No te dejo Naya Ya te dejo Que era broma Ya he acabado Ay Estéis preciosas Venga niñas Os voy a peinar Primero tú Alice Ya estás Y ahora Un poco de colonia Lista Ahora tu Naya Ay mami Que tira Lo siento Naya Es que está un poquito Enredado Un poco de colonia También Y ya estáis listas Os quedan genial Los uniformes nuevos Venga pues aquí tenéis Vuestras mochilas Y ya nos podemos ir a la escuela Ven Hay que ver Que contentas Os ponéis Cuando estrenáis cosas Nos vamos a la escuela Nos vamos a la escuela Nos vamos a la escuela Jopetas Alice Pues yo no quiero ir Pues yo si Naya Va a ser muy divertido ¿Qué dices Alice? Para nada Yo prefiero quedarme en casa Jugando a las muñecas A disfrazarme A pintarme A bailar Alice Naya Venga niñas Hay que prepararse Que nos tenemos que ir Oh mami Yo no quiero ir Yo me quiero quedar aquí Ay Naya Pero si ya le hemos hablado Un montón de veces Hoy es vuestro primer día En la escuela Magic Que cual mami Me encanta el nombre Claro que si Alice Además es súper divertida Seguro que van Un montón de vuestros amiguitos Porque ya os he explicado Que es una escuela A la que van los niños Cuyos papás Tienen que trabajar Y no los pueden cuidar Por las tardes Pues a mi me da igual Si no los puedes cuidar Mami Yo ya soy mayor Me quedo sola en casa Vale vale Naya Pues si no quieres ir No vayas Te quedas sola en casa Alice cielo Entonces te enseño a ti Las cositas nuevas Que te he comprado Para el primer día Que bien mami Cositas nuevas Que dices mami Yo también quiero Yo quiero ir a la escuela esa Pero que morro tienes Naya Vale vale Pues no hay más que hablar Hoy empezáis En la escuela Magic Jopetas Como me has engañado mami Anda anda Venga niñas Pues os enseño Las cositas nuevas Que vais a estrenar Os va a encantar Vais a ir monísimas Porque os he comprado Dos conjuntos de ropa Preciosos Este para Alice Porque es de color rosa Su color favorito Me parece chulísimo El conjunto Además viene con un turbante Para la cabeza Que creo que le va a quedar Ideal Y por si acaso hace frío Un abriguito Y este otro De color morado Me parecía perfecto Para Naya Viene con su camisita El pantaloncito Una chaquetita Por si hace fresco Y una capota Para la cabeza Wow mami Son chulísimos Me encantan El mío es precioso Si mami A mi también me gusta mucho Que ganas tengo De ir a la escuela Bueno pues me alegro Venga Que os enseño Que más cositas Os he comprado Un set Para cada una De material escolar Para Alice El de Minnie Porque sé que le encanta Y para ti Naya Este De las princesas Disney Y como veis Viene con una librecita Para que apuntéis Un montón de cositas Una goma de borrar Una fila lápiz Y un lapicero Y además Como tenéis que merendar Allí en la escuela Os he cogido Una lonchera De Frozen Mirad que chula Para que podáis llevar La merienda Luego la preparo Que guay mami Muchas gracias Es super bonito todo Si mami A mi también me gusta mucho Venga vamos a vestirnos No quiero llegar tarde Mi primer día de escuela Es verdad Naya No quiero que lleguéis tarde Venga saco los vestiditos De las cajas Os vais vistiendo Y yo preparo Vuestras cositas Vale mami Este es el conjuntito De Alice El pantaloncito Con la parte de arriba Que me parece Una cucada El abriguito También monísimo Y el turbante Y el de Naya Este pantaloncito Morado Con la camisita Mirad que chula La chaquetita blanca Haciendo juego Por si hace fresquito Y el gorrito Que no se si Naya Se querrá quitar las coletas Voy a preparar La mochila de Alice Y le voy a guardar Su cuaderno nuevo de Minnie El afila lápiz La goma de borrar Le voy a guardar también Unas pinturas de colores Por si pintan en clase Y además Sus gafas Y en la de Naya Su cuaderno nuevo De las princesas Disney La goma de borrar El afila lápiz Y además Unos rotuladores Venga Y ahora Preparo la lonchera De Frozen Con la merienda De las niñas Y el primer día Van a llevar Unos Petit Swiss Guardo las cucharitas Y les voy a envolver aquí En papel albar Unas galletitas Ahora Llevan un montón Por si acaso Quieren compartir Con sus compañeros Lo guardo en la lonchera Y listo Mami Ya estamos listas Vale A ver que guapas Wow Venga Puedes poneros el abrigo Y la chaqueta Que aquí tengo vuestras mochilas Y nos vamos Uy Pero que guapas Estáis con vuestras chaquetas Además Os vienen genial Porque no os lo había dicho Pero esta escuela Es al aire libre Así que por si acaso Hace fresquito Vais a brigaditas Al aire libre Que guay Mami Creo que cada vez Me gusta más esta escuela Venga Vamos Alice Si vamos Mira Alice Yo soy Elsa Y tú Ana Porque yo soy la hermana mayor Y así es igual que en los dibujos Vale Naya Ya estoy acostumbrada a ser la hermana pequeña Naya Alice Tengo que hablar con vosotras Ups Yo no he hecho nada Mami Te lo prometo Yo no fui la que rompió el jarrón El jarrón Pero que dices Naya Que jarrón Bueno Da igual Ya hablaremos de eso Yo venía a daros una noticia Que os va a encantar Estoy super emocionada Que noticia mami Que pasado Venga Cuéntanoslo No 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 Mejor lo descubrir vosotras Dentro de esta bola Está la sorpresa Que guay mami Sabes que me encantan las sorpresas Hola Que guay mami Me encanta Mickey Minnie Muchas gracias Si A mi también Muchas gracias mami Me alegro niñas Pero no es la sorpresa Es otra cosita que está ahí detrás A ver que os la enseño yo Aquí la tengo No os imagináis lo que puede ser niñas No mami La verdad Yo no tengo ni idea Uy Pues es una cartera muy bonita Mami Gracias No niñas La sorpresa es lo que hay dentro Dos billetes de avión Y vuestros pasaportes Porque nos vamos de viaje A Disney A Disney Mieeeen Wow mami Es mi mayor ilusión Mieeeen Ya sabía yo Que os iba a hacer mucha ilusión Pues nos vamos esta misma tarde Y aquí tenéis Vuestros vestiditos De Minnie Mouse Que vais a llevar vuestros El rojo para Naya Con sus orejitas Y el rosa para Alice Porque es su color favorito También con las orejitas Venga niñas Id a vestiros Que yo preparo las maletas Si Aquí tengo Las dos maletas De las niñas La de Naya Y la de Alice Empezamos Empiezo con la maleta de Naya Y le voy a guardar El pijama De manga larga Por si acaso hace frío El conjuntito morado El que estrenó el otro día Que a mi me encanta Y también El vestidito nuevo El estampado de las florecitas Y con esto nos llega Y ahora La de Alice Le guardo también El pijamita También de manga larga El conjuntito nuevo También El del jerseycito Que le quedaba genial Y ya por último El rosita de punto Que también es buenísimo Y lista la maleta Y en esta maleta de Frozen También les voy a guardar ropa Pero esta Les va a encantar Porque vamos a llevar Sus vestidos de princesas Para que se pongan en Disney El dorado de Bella El azul De Elsa de Frozen Y este blanco Y este de colores De princesitas Y como auténticas princesas Pues tienen que llevar Sus coronas Y además Los zapatitos Y bueno Los disfrazos de Minnie Ya los llevan puestos Y ahora Prepara el neceser Y como vamos a Disney Seguimos con la misma temática He elegido este de Frozen Que es buenísimo Con las lentejuelas Y les voy a guardar Los cepillos de dientes La pasta de dientes La colonia También unos botes De cremitas Y por último El peine Y el espejo También de Frozen Y ya tengo listo El neceser Y en este otro También con lentejuelas Les voy a llevar Cositas para el pelo Así algunos lacitos Para que se pongan Con los vestiditos Y están más guapas Mirad este plateado Como mola Unas gomitas del pelo Yo creo que con esto Tenemos suficiente Voy a guardarlos aquí En esta maletita De Minnie Y además En esta También les voy a llevar Cositas para el hotel Un cuento de las princesas Disney Para leerles por las noches Sus cuadernos El de las princesas Disney Y el de Minnie Para que dibujen Pinten Coloren Escriban todas las cositas Que han hecho durante el día El estuche de maquillaje Por si quieren jugar A maquillarse Mirad cuántos colores Brillos labiales Y pintaguñas para niñas El de Ariel Y el de Rapunzel Y ya por último Voy a preparar Sus bolsitos Porque ya sabéis Que me gusta Que cada una Lleve el suyo Con sus cositas Así no hay peleas El dorado El dorado de Alice Y va a llevar Un cuaderno de viaje Con un lapicero Unas gominolas Por si les entra alambre Y una barrita de cereales El antifaz Por si quiere dormir El reproductor de música Para escuchar música Y también El móvil Por si acaso Quiere ver vídeos Y ya por último Sus gafas de sol Y ahora En el de Naya Pues también Un libro de actividades Con bolígrafo La tablet Que esto es para compartir Se pueden intercambiar El móvil y la tablet Voy a guardar en su bolsito Los billetes Espero que sea responsable Confío en ella También un antifaz Por si quiere dormir Que no les moleste la luz Otro reproductor de música Unos chicles Otra barrita de cereales Y además patatitas Para las dos Y por último Sus gafitas de sol Listo Oh Pero vaya minis más guapas Estáis preciosas niñas Pues yo ya tengo todo listo Ya nos podemos ir Si Nos vamos a Disney Nos vamos a Disney Hola niñas Bienvenidas a la escuela Magic Hola profesora Hola profe Venga niñas Despediros de papá Que os quedéis conmigo Adiós papi Adiós papi Bueno niños Bienvenidos a vuestra nueva escuela Mi nombre es Mónica Y voy a ser vuestra nueva maestra Voy a pasar lista A ver si estáis todos Gala Eric Cuca Alice Naya Leo Leia Y la bebé Y la bebé Emma Uy que chiquitina es Empezamos la clase Vamos a ver las vocales A E I O Y esta ¿Quién la sabe? Venga tú Naya ¿Cuál es? La sabes tú Leo La U Tururú Naya No te burles Que tú ni la sabías Venga niños Vamos a dejarlo Ahora Podéis jugar un rato Ala Que torre tan alta hecha Erick Eso no se hace Niños Dejad lo que estáis haciendo Y volved a vuestro sitio Que es la hora del almuerzo Voy a coger La comidita de los niños Aquí tengo las mochilas Un quesito babidel Un petit suisse de fresa Un quesito Galletas Frutita El biberón de Emma Y por último Para Naya y Alice Petit suisse y galletitas Se me ha ocurrido una cosa Naya Como la profe está donde las mochilas ¿Qué te parece si nos escapamos? Ah pues vale Me parece genial Que me caigo Vaya golpetazo Venga otra vez Naya Ahora sí Erick Ya estoy Ahora voy yo Naya Emma cariño Es la hora de comer Aquí tengo tu biberón Muy bien chiquitina Te lo has tomado todo Tenías hambre Los niños están comiendo Sus almuerzos Espera Un momento Falta Erick Y falta Naya Pero si no están en clase Y la puerta está cerrada Pero como se habrán escapado Naya Erick Naya Erick ¿Dónde estáis? Niños Pero ¿Dónde vais con el coche? Pararos ahí Profe Nos íbamos a dar una vuelta Sí profe Es que nos aburríamos en clase Anda Pasad para clase Que no podéis salir Ay Me parece a mí Que estos dos Van a ser unos traviesillos Naya Alice ¿Cómo vais con el desayuno? Bien mami Las gocitas están buenísimas Bueno me alegro Venga Pues comerlas todas Pero Alice No te comes todas las galletas a la vez Que te vas a atragantar Ay Venga niñas Cuando terminéis de desayunar Vais a vestiros Y luego a hacer los deberes Jopetas mami Yo no quiero tener los deberes Eso es un rollo Naya Ya sabes que tienes que hacer los deberes Que ahora no tenéis coleg Joder No quiero Yo quiero jugar Venga Naya No te preocupes Que luego tenemos toda la tarde para jugar Hoy vamos a hacer Un montón de cosas divertidas Bien Naya ¿Qué haces tocando la guitarra? Que me molestas No puedo concentrarme para hacer los deberes Es que estos son mis deberes Alice Hoy me apetece hacerlos de música Y nos ha dicho la profesora Que nos aprendamos una canción Joder Naya Pero hazlo en otro momento Cuando no esté yo estudiando Bueno vale Dejo la guitarra Pero bueno Naya ¿Y ahora qué haces tocando el piano? Alice Me has dicho que te molestaba la guitarra Y el piano es más relajadito Te puede ayudar a concentrarte Ay Naya Pues también me molesta Vale vale Pues dejo el piano A ver cómo compongo mi canción Hoy vamos a comer Arroz con huevo frito y tomate Y de segundo Pollo al horno Que ya está casi listo Ya tengo el agua hirviendo Hecho el arroz Y remuevo Y cuando esté cocidito Hago los huevos Voy a hacer el huevo frito Solo para Alice Porque Naya no quiere No ya Niñas A comer Que suerte Alice Salvala por la campana Venga niñas Comeroslo todo Que aproveche Gracias mami Venga Naya Vamos a ver los dibujos ¿Cuáles quieres ver? Naya Naya Niñas Que vais a ver la tele un rato Uy Pero si Naya se ha dormido Naya cielo Que te has dormido en el sillón Venga vete a la camita A dormir la siesta Vale mami Ay Adiós Alice Me voy a dormir un rato Pues vale Pues yo también voy a dormir En el sofá Ala Venga Venga Alice Despierta Que llevas dos horas dormida Ya Mira traigo la radio Vamos a poner música Ay Vale Naya Ya me levanto Venga Alice Vamos a bailar Que ella siempre anima Si Uy Ya estoy cansada Venga vamos a jugar otra cosa Vale Que te parece si jugamos a disfrazarnos y maquillarnos Si Alice Me encantan los disfraces Y también el maquillaje Vamos a buscarlo Aquí tengo el maquillaje Alice Y yo los disfraces Naya Que guapas estamos Alice Gracias por dejarme tu disfraz de Ada Me encanta Y a mi el tuyo de super heroína Mira Soy super gay Como mola Alice Venga Vamos a maquillarnos Naya Naya Alis Os traigo la merienda Uy que guapas estáis Pues mirad Os dejo unos sándwiches Frutita Y unos zumos Gracias mami Niñas Estás muy calladitas Que estáis haciendo Estamos pintando Mami Y haciendo manualidades Ay que bien Si mami Mira Hemos hecho un arco iris Mira que bonito Uy Y es verdad Se ha quedado precioso Si mami Es para recordarle a la gente Que todo saldrá bien Claro que si cielo Lo único que tenemos que hacer Es quedarnos en casa Además se pueden hacer Un montón de cosas divertidas Si mami Que os parece Si cuando terminéis Vamos a cocinar Si Y después de un buen rato En la cocina Ya hemos hecho un brownie Naya Ya lo estás probando Está bueno Si mami Está buenísimo Me alegro Venga pues ahora Vamos a hacer unas galletitas Y así ya tenemos Para desayunar mañana Venga Alice Tú estiras la masa Si mami Yo amaso Y hago la forma Con los moldes Vale Alice Bueno niñas Pues ya se nos ha pasado la tarde Venga A la bañera A poneros el pijama Y luego a cenar Entonces La princesa Rapunzel Va a buscar a Bella Para ver el castillo Naya Alice ¿Qué has querido niñas? Estamos leyendo cuentos mami Cada vez le toca una Ah muy bien Si Aunque yo creo que Naya Se los inventa Porque no me cuadran las cosas Jejeje Así es más divertido Alice Bueno Ya veo que estáis muy entretenidas Pues yo venía a proponeros un plan Que plan mami Pues como ya hace tan buen día Que os parece Si salimos a respirar Un poco de aire fresco Y nos vamos a acampada De acampada Jejeje Pero que dices mami Si estamos en cuarentena Y no podemos salir de casa Si niñas es verdad No podemos salir de casa Pero si podemos salir a nuestra terraza Que os parece Si acampamos en la terraza Hola Que buena idea mami A mi me apetece salir un poco fuera Si A mi también mami Venga cuéntanos Que es lo que vamos a hacer Pues mirad niñas Os tenía preparado Un regalito Para cuando pudiéramos salir de casa Pero he pensado Que lo vamos a estrenar ya Y es Esta mochila Tan chula De Minnie Mouse Para ir de acampada Mirad que bonita Con sus orejitas de Minnie De color fucsia Este plástico duro Transparente Así podéis ver Todo lo que lleváis dentro Y en los laterales Tiene unos bolsillitos Para llevar cositas Y mirad que bueno es el cierre Con dos latitos de Minnie Guau mami Es chulísima Me encanta Y que es lo que tiene dentro Si mami Enséñanos los accesorios Venga Pues vamos a verla Abro la mochila Y mirad cuantas cositas Guau Que bonitas Todas en tono rosas Fucsias Y verde Y el primer accesorio Que vamos a ver El más grande Unos prismáticos Mirad que bonitos Con el lacito de Minnie Y el estampado de lunares Y es tan genial Para que podáis mirar A lo lejos Y ver todo Mucho más cerca Vamos a ver Esta herramienta multiusos Ya veréis En cuantas cosas Se convierte Mirad Hay que tirar De estos salientes Y tenemos Unas pinzas Un tenedor Y una cuchara Y por el otro lado A ver que más tenemos Un peine Guau Una lupa Y unas tijeras Habéis visto Seis accesorios en uno Está genial Y cuando está todo cerrado No ocupa nada de espacio Seguimos viendo accesorios Y ahora Una brújula Mirad que bonita Con las orejitas de Minnie Tiene un cordón Para que lo colguéis del cuello Y así no la perdáis Y ya sabéis Que la brújula Marca el norte Por si acaso os perdéis Que podéis orientaros Nosotras en la terraza No creo que nos perdamos Pero cuando termine la cuarentena Nos vamos de acampada Y la vamos a utilizar Otro accesorio chulísimo Es esta linterna Mirad que bonita Es que me encanta Todo lo de Minnie Con las orejitas Y el lacito Y mirad La luz que refleja Tiene la silueta De Minnie Mouse Vamos a probarla He apagado la luz Enciendo la linterna ¡Guau! Sale Minnie ¡Qué bonita! Seguimos viendo cositas Y en la mochila También venía Esta pegatina Dile of Camping Tan mona Con un gatito Y una tienda de campaña Y ya por último Aquí abajo Escondidita Una manzana Porque seguro Que cuando estéis en el campo Os entra el hambre Venga Y ahora vamos a ver Los bolsillos laterales Y en este tenemos Un pequeño bote Tiene un enganche Para que lo podáis colgar De la ropa En la cita de Minnie Y en la tapa Agujeritos Y este bote Lo podéis utilizar Para un montón de cositas Guardar comidita Para guardar Los tesoros Que vayáis encontrando Piedrecitas Flores Bichitos Y ya por último En el otro bolsillo Una cantimplora Además es super grande Para que podamos llevar Mucha agua Abrimos el tapón Y se rellena Se vuelve a cerrar Y listo Que guay mami Es chulísimo todo Me alegra de que os guste Venga niñas Pues iba a cambiaros de ropa Que ya voy preparando La tienda de campaña Comidita Y el resto de cositas Que podéis llevar Y ahora En esta mochila También de Minnie Mouse Les voy a guardar cositas Para que se diviertan Dos libros De las princesas Disney Para que lean cuentos También sus muñecas Nenuko Por si quieren jugar A las mamás La radio Con el reproductor Por si quieren escuchar música Una baraja de cartas La tablet Por si acaso Quieren ver vídeos Y las gafas de sol Y en esta bolsita Comidita Unos sándwiches Refrescos Y unos pastelitos Meto la comidita En la mochila Y ya tenemos todo listo Cojo los sacos De dormir La tienda De campaña Y ya nos podemos ir A acampar a la terraza Niñas Ya estamos en la terraza Ya tenéis la tienda Y las mochilas Con todas Vuestras cositas Ya podéis jugar Bien Guau Mami Que regalo tan guay Una sesión de spa Si Es genial Mami Gracias por la invitación Y cuando lo podemos usar Míralo en la invitación 14 de abril Si es hoy Mami Bien Hoy tenemos una sesión de spa Claro que si Naya Es un regalo Porque os estáis portando Super bien en la cuarentena Y como no podemos salir He pensado Que lo vamos a hacer en la terraza Hoy tenemos el spa en casa Bien Venga Ese a cambiaros Niñas Que bien Que guapas estáis Venga Vamos a ver lo que os he preparado Este es El super spa Esta es la zona de los jacuzzis Y esta Es la zona de masajes Y tratamientos de belleza Estas son las camillas Para tumbaros Y aquí tengo Todos los accesorios Para los masajitos Y los tratamientos Y en este carrito Todo lo necesario Para hacer la manicura Y pedicura Venga niñas Empezamos Yo ya cosi Mami Yo ya cosi Porfi 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 Vale Pues yo les padeo Orbeez Ay Con esas bolitas tan suaves Mira Alice Que te parece Si te echo una bomba de jabón Para que te salga espumita Si Mami Que tal Alice Estas bien Si mami Estas super calentita El agua Pues mira lo que te voy a echar ahora Confetti de jabón Naya ¿Tú que tal estás en el spa de Orbeez? Ay Mami Estoy muy relajadita Me hacen muchas cosquillitas Me encanta Venga Naya Pues te dejo que te relajes Vale mami No te preocupes Que aquí estoy genial Alice Que tal estás Alice Cariño Que te has dormido Despierta Ay mami Que sueñito Pues si que te había relajado Venga Sal ya Y ven conmigo Vale mami Alice Empezamos con los masajes Te voy a dar uno relajante Con este rodillo Ay mami Que gustito Me alegro de que te guste Venga pues ahora Date la vuelta Y te vas a tomar Una infusión Venga Naya Ahora tú A ti te voy a dar Un masajito Con piedras calientes Te voy a poner La bolsa del agua caliente Y te voy a tapar Las piernas Ya estás Naya Bueno Alice, ahora a ti te toca el tratamiento facial Te voy a hacer una mascarilla Que te va a encantar Hecho aquí cremita super hidratante Y un poquito de polvo de oro Y ahora lo mezclo todo Te tapo los ojitos con estas estrellitas Y te aplico la mascarilla Ya está Alice Ahora te tienes que quedar aquí 15 minutitos relajada Vale, vale mami Ja, 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 ja Alice que me deslumbres con la mascarilla de oro Nah, ya no te rías Venga, a ti ahora te voy a dar un masajito facial con este rodillo Mami, mami, yo no quiero mascarilla de esas de oro No quiero relucir como Alice Jejejeje Yo quiero que me hagas la manicura Bueno, pues te hago la manicura Aquí tengo todo de lo que necesito Voy a coger el corta uñas Alis, tú ya estás lista, te voy a limpiar A ver, mami, guau, qué suave Se brilla como una bombilla, Alis Bueno, niñas, pues ya se acabó la tarde de spa Entrad en casa que vais a merendar Aquí tenéis los bocadillos ¿Os ha gustado la tarde? ¡Sí! Ha sido un spa en casa genial Este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco ¡Uy! Alis, ¿los encuentras? ¿Qué van, Maya? No sé dónde están Voy a seguir buscando ¡Jopetas, Alis! ¡Vaya rollo! Yo tampoco los encuentro ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero qué desastre es este, niñas! Se tenéis toda la ropa tirada ¿Pero qué habéis hecho? Pues nada, mami Es que estábamos buscando los conjuntos nuevos que estrenamos el otro día Y no los encontramos Sí, mami No sabemos dónde están Pero qué conjuntos, niñas El de flores y el de punto Sí, sí, sí Esos, mami Espera un momento Estos son los conjuntos que estabais buscando, niñas Sí, sí, mami Son esos Pero bueno, pero ¿dónde estaban? Si hemos sacado toda la ropa del armario Y también la de la cómoda Ya, ya Ya lo veo Pues los tenía para planchar Porque los había lavado ¿Y ahora qué hacemos con este desastre? Pues sí que la hemos liado un poquito No te preocupes, mami Si quieres te ayudamos a colocarla ¡Pero qué morro, Naya! Así que me ayudáis a colocarla La teníais que colocar vosotras dos Pero bueno, se me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece, niñas? Si les enseñamos a nuestros amiguitos del canal Toda la ropita, accesorios y zapatos que tenéis ¡Qué guay, mami! Me parece una idea genial Venga, vosotras me ayudáis a separar las prendas Y yo las ordeno ¡Sí! Venga, pues empezamos a ordenar Y creo que lo que más os puede gustar Son los vestidos de las niñas Los voy a guardar en esta cajita Empiezo con los uniformes escolares Tengo estos dos vaqueros Con la camisita rosa de cuadros Que me encanta Y estos dos moraditos de nenuco Que también son monísimos Uno para cada una Venga, lo primero que guardo en la caja Venga, y ahora con los vestiditos Estos que son más de vestir Este de tutu de bailarina El dorado que parece de bella El azul de Elsa de Frozen Este rosita con colores El de unicornio de colorines Que también me gusta muchísimo Porque es súper alegre Y este blanquito y rosa Que tenía dos Pero no sé dónde está el otro Venga, seguimos viendo más vestiditos Este de nenuco De cumpleaños Genial para cuando sea El cumple de vuestras muñecas El rosita también de nenuco Súper mono Este rosita con la falda de tul Que me encanta De bailarina Otro con tul Ahora los que vienen Son todos parecidos Ya lo veréis Este de nenuco Súper bonito Mirad qué bonita la faldita Con brillantina Este otro que se parece un montón Y me encanta Porque era de la princesa Puka Una de mis muñecas favoritas Estos dos Que son casi iguales Solo que este cambia La cinta dorada Y esta amarilla También eran de Kuka Y el último Rosita con el acito fucsia También muy mono Y los coloco En el primer montón Venga Seguimos viendo vestiditos Que aún tengo muchos Este de rayitas Con la falda de tul Este tenía un chaleco vaquero Que luego os lo enseño El de la ovejita Que también viene con un chaleco Este de pelo Otro rosita Este de cuadros El de estrellitas Este azul del lacito Amarillo Otro azul Este del osito Que me encanta Se lo pongo mucho a las hermanitas Este es de baby boy Del modelo pequeñito Este de rayas Que también me encanta Porque es súper alegre Este de nenuco Que es monísimo también Luego lo veréis Que tengo el pantalón Haciendo juego Que viene con una camiseta Venga Vamos poco a poco Así que voy guardando también Este montoncito Y ahora Todos los vestiditos De frutitas Que también se los pongo Muchísimo a las hermanitas Porque me encantan Son alegres El verde del plátano El de las cerezas El de la sandía El rosita Y el fucsia Que me gusta muchísimo Este rojito marinero Que venía con un gorrito Que luego lo veréis también Este otro Que era de un nenuco El amarillo de Alice Que me falta El fucsia de Naya Que no sé muy bien Donde lo tengo Seguro que aparecerá En otro momento Este otro de nenuco Y aquí está El vestido de la discordia El que estaba buscando Naya Venga Pues lo coloco En la caja Y chicos Ya tengo colocados Todos los vestidos Estos son Todos los que tengo De Naya y Alice Para las muñecas De 35 centímetros Seguimos Y en esta cajita Voy a guardar Los conjuntos Que son de dos piezas Tengo Este conjunto de nenuco De tres piezas Mirad que bonita la camiseta Con la niña Se puede poner Combinado con esta faldita rosa Que es monísima Que tiene la chaqueta Y también Con el pantaloncito Que es el que os decía Que era igual Que el vestido Tengo este otro De dos piezas Este pantaloncito Este que os lo enseñé El otro día Que es de la nueva colección Va con estas mallitas El jersey de punto Con el pantaloncito blanco También de la nueva colección Que es el que estaba buscando Alice Este moradito Que es el pantaloncito Con la camiseta También de nueva colección Este mono del conejito Con el pantalon de cuadros Mirad que bonito Con el lacito Y el último Este que es un mono también De pantalon vaquero Y camiseta Que este es de baby boy Del tamaño pequeño Venga Pues estos conjuntitos Los coloco ahí Y ahora Os voy a enseñar Toda la ropita de verano Empiezo con los bañadores Mi favorito El de unicornios Este me encanta También tengo el bikini Pero la verdad Que ahora mismo No sé dónde está Este otro bikini De flamencos También buenísimo Con el volante Este bañador De nenuco Este otro de rayitas También de nenuco Los dos de lunares Que seguro que se los habéis visto A Naya y Alice Un montón de veces Y este otro De ballenitas Y los guardo En esta cajita Venga Seguimos con ropita De verano Os voy a enseñar Conjuntitos cortos Este de los heladitos Estos dos Que parecen bañadores Bonísimos Ahora de dos piezas Este con la braguita Este otro también Y estas dos braguitas pequeñas Los coloco Ahí Y después de la ropa de verano Vamos con la de invierno Abrigos y chaquetitas Este gordito Que es de babyborn Esta chaquetita También de babyborn Y este abrigo También Y ahora Los que tengo de nenuco Este rosita Estos dos Que son iguales Uno para cada una Que son así como Para la lluvia Con tela impermeable Esta chaquetita de pelo Que es de la nueva colección Esta rosita Que va a jugar con una faldita Que os enseñé antes Y estos Los guardamos en la caja Y ahora Todas las chaquetitas Esta rosita Esta de corazones Son chaquetitas cortitas Como toreras Esta blanca Esta que va a jugar Con el conjunto moradito De nueva colección La amarilla Y los chalequitos El vaquero Que os comenté antes Y el rosita de pelo De nenuco Y ahora Voy con los pijamas Este de invierno Que se lo veis Muchísimas veces a Naya Y a Alice Le pongo este El del arco iris Me encanta Porque es súper alegre Este de las florecitas Que es de la nueva colección Este de rayitas El de unicornio Que me encanta Con estas tintas De colores También tengo Una batita Que era de cuca Un camisón Que es de nenuco Y ahora Los cortitos Este de lunares Que yo creo que también Vale como traje Mis pijamas favoritos Son los que traían Puestos Naya y Alice Cuando las compré El de Naya Y el de Alice Y por último Este de lunares Y coloco Toda la ropita De dormir En esta caja Y ahora Vamos a ver Algunos de los bolsitos De las hermanitas Las mochilas Las he dejado ¿Vale? Porque si no tengo un montón Y seguro que os aburrís El azul Que es de baby born Estos de nenuco El del conejito El de parís El de londres Estos de los ositos Que son muy monos En rosa y en marrón Este que es De american girl Creo Una mochilita Con purpurina Y este rosita Que me gusta un montón Porque no es un bolso Cualquiera Es para llevar A una mascota Mirad Aquí tengo La perrita de Alice La meto en el bolsito Y así es como queda Uy Que mona Y ahora Gorritos Y bufandas Este de nenuco Este también Este también El rojito Que va a juego Con un vestido Que os enseñé antes Marinero Este de las orejitas Que es de baby born Del modelo pequeño Ya lo sabéis Este de nenuco Este va a juego Con el vestidito Que tenía estampados Los perritos Y también un pantalón Que os enseñé Monísimo todo el conjunto Esto es una capotita De la nueva colección De ropa de nenuco Y por último Esta cintita del pelo Y ahora Bufanditas y pañuelos La blanca La azul Este de pelito Que me encanta Este que es como un babero Pañuelitos De estrellas El de rayitas Este de pasley Y este de estrellas Venga Y ya por último Os voy a enseñar El calzado Estas sandalias Lo voy echando aquí ¿Vale? Unas chanclas Que son de nenuco Estos zapatitos Son los que más les pongo A las hermanitas Son de baby born Del modelo pequeñito Estos azules De nenuco Estos dorados Son los de clase De gimnasia rítmica Estos que vienen Con calcetines De nenuco Estos también De nenuco Que son de tela Estos de rayas De nenuco También estas sandalias Estos de tela También Y por último Calcetines Espero que os haya gustado Toda la ropita Y accesorios De las hermanitas Traviesas Es muchísima Pero que sepáis Que la he ido juntando A lo largo De todos los años Que tienen los canales Si os ha gustado Y queréis más videos De este tipo Tenéis que darme Un montón de likes Os quiero Jopetas, mami Yo quería jugar Un poquito más En el agua Nos lo estábamos Pasando muy bien Si, es verdad Ha sido muy divertido Jugar con la espuma ¿Por qué no os has dejado más? Niñas, ya sé Que os lo estabais Pasando muy bien Pero ya sabéis Que este fin de semana Está el primito Leo Con nosotras Así que ahora Le toca el baño a él Bueno, vale, mami Pues... Me puedo meter yo otra vez Con el primito Leo Jejeje Que morro tienes Pero tú ya te has bañado Y estás limpita Las dos a la habitación A poneros los pijamas Que yo voy a bañar Al primito Leo Vale, mami Leo, mi chiquitín Ahora te toca el baño a ti Que contentas estamos De que vengas a pasar Unos días con nosotras Ya verás Que bien te lo pasas Con tus primitas Te quieren un montón Ya estás limpito cielo Venga, pues ahora Te dejo que juegues Un poquito con el patito Mientras voy a buscar El albornoz Jejeje 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 Leo, ya estoy aquí Uy, pero... Esas risas Como se ríe tanto Mi chiquitín Jejeje Mami, soy yo Es que le estoy haciendo pompitas Para que se divierta Como no ha podido bañarse Con nosotros Te estoy ayudando a cuidarle Ah, muy bien Pues muchas gracias, cariño Vaya ayudante tan buena tengo Venga, pues ahora El primito Leo Tiene que salir de la bañera Vale, mami Adiós, Leo Pero bueno, mi pequeñín Que bien te lo has pasado Con la prima Naya, eh Venga Te seco bien Te pongo el pijamita Y a tomarte el biberón Vale, chiquitín Leo, cielo Te voy a dar tu biberón Aquí lo tengo Muy bien, chiquitín Mami, ¿qué estáis haciendo? Pues nada, cariño Le he dado el biberón al primito Leo Le he cambiado el pañal Y luego os de ir a cena a vosotras ¿Vale? No, mami He venido a decirte que Naya y yo no tenemos hambre Solo queremos un biberón de leche con cereales Ah, y que tengas cacao Bueno, vale Pues venga, luego os lo preparo ¡Bien! Leo ¡Ay, que te cojo! ¡Que te como! Leo, cariño Te voy a cambiar el pañal Para que ya estés preparado Para ir a dormir ¿Qué pasa, Naya? ¿Qué haces aquí? Nada, mami He venido a ayudarte Es que yo soy la prima mayor Y quiero cuidar de Leo Pero no hace falta, cariño Muchas gracias Venga, vete con Alice Que no, mami Que yo te ayudo Que no, cielo Venga, vete con Alice Bueno, vale Venga, Leo Pues allá vamos A ver que te levanto las piernitas Pero, Naya ¿Pero qué haces aquí? Nada, mami ¿Qué estoy mirando? Quiero aprender Bueno, pero mejor sepárate un poquito Vale Pero, Naya, sepárate No vaya a ser que te lleves una sorpresita Ay, mami Que si no, no veo Bueno, pues tú verás A ver, Leo Leo me ha hecho pipí Mami Ay, Naya Yo te avisé que te podías llevar una sorpresita Venga, anda Vete a lavarte Uy Pero bueno, Leo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha mojado la prima? Voy a cambiarte rápido el pañal No vaya a ser que nos llevemos otra sorpresita Coge una toallita Para limpiarte Te echo la cremita Y ya, por último Los polvos de talco Y ahora ponemos el pañal Que además Es súper bonito Voy a preparar los biberones de las niñas He hecho la leche Que está calentita Los cereales Y el cacao Y ahora lo mezclo todo Ya está Niñas Aquí tenéis vuestros biberones De cereales con chocolate Gracias, Mami Venga, niños A lavaros los dientes Y a la camita Bueno, niños Un cuento Y a la cama a dormir Os voy a leer este de Frozen Elsa Ve que Olaf Está probando el pastel ¿Qué haces, Olaf? Es el pastel de Anna Dice Elsa Olaf, arrepentido Recompone el pastel Uy Pues sí que han doblado mucho esto Sí, se me han dormido Bueno, pues los acuesto en su comita Y a dormir Psss Podéis descargar La aplicación educativa Y el juego de vestir muñecas De juguetes toys En esta web Y no os olvidéis De valorar la app ¿Qué haces, Olaf? No os olvidéis ¡ onto similarly! La aplicación educativa De plane a un perfil Y no os olvidéis Y no os olvidéis ¡Como de ellos!